ese arreglo del cableado eléctrico tiene un costo de 250 mil pesos usted me dice para cuando iniciamos de inmediato no hay problema otro favor también necesito una instalación de plomería plomería si doña cuánto me cobraría por eso usted me puede decir un favor yo le puedo volver la llamada en unos cinco minuticos es que no tengo el valor aquí a la mano y de paso le paso toda la cotización bueno pues quedó pendiente ahora sí se me complicó esto porque yo no soy la más ducha en plomería tengo que mirar qué voy a hacer nada me queda grande no hay no yo siquiera tengo algo tranquila socia y usted que hace aquí yo estoy aquí para ayudarla y para que saquemos de ese proyecto adelante no aguante si yo no soy muy dura en plomería eso es muy complicado complicado si usted se puede capacitar súper fácil y en uno por tres capacitarme walter y donde me voy a capacitar y capacitarse es muy sencillo la herramienta que usted necesita se encuentra aquí en la página web de constructor esa es una herramienta creada para hacer crecer su negocio y es muy sencillo solo se registra en el círculo de especialistas y en la academia constructor círculo especialista yo sé lo que está pensando que está muy complicado pero es más fácil de lo que usted cree usted sólo tiene que ingresar a la página de constructor punto ceo dirigirse al círculo de especialistas y hacer clic en la casilla de capacitaciones gratuitas que tenemos para usted sólo tiene que registrar sus datos los de su tienda y especialidad cuando se haya registrado en el círculo de especialistas con su correo electrónico podrá acceder a todas las sesiones en vivo y cursos virtuales certificados de la academia como el de instalación comprida y complemento de plomería pero veo que le serviría mucho ahora oiga si usted tiene toda la razón yo como que me voy a poder hacer todos esos cursos con eso ningún proyecto me va a quedar grande ay vamos a hacerlo aló doña gabriela sí señor cómo está imagínese que llamaba a decirle que voy a coger todo el proyecto entonces mañana a primera hora le envió toda la cotización perfecto muchas gracias bueno sí señor con mucho gusto